El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad. Bienvenidos. Estamos con María Elena Gelmas, la aflamante por un nuevo periodo, ¿no es cierto? Después de un receso, son tres años que comenzaron estos días, ahí a cargo de ser la figura representativa de la ANEF, ¿no es cierto? Sí. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, María Elena, aquí en el estudio de la radio. Muchas gracias por invitarnos. La radio siempre, ustedes se han hecho presente con nosotros, nos han dado espacio para hacer oídos, y eso se agradece. Así que, un gusto de estar acá. Bien. ¿La tomó por sorpresa o esperaba el resultado? No, a ver, yo no soy persona de candidaturas, de campañas más que nada, así que siempre uno piensa que es probable que pierda. Es 50-50. La mitad y la mitad. La mitad se puede ganar, la mitad se puede perder. Ahora, siendo bien realistas y honestos, la cantidad de gente que votó es muy baja. Acá en Ñuble votó el 20% del electorado que debió haber votado, que son asociados, 1.010, y votaron 246, algo así. Claro, muy bajo. Pero esto es histórico, viene arrastrando ya desde hace una década, que vamos siempre de baja. Y por eso hoy día yo asumí esto como un reto, en el sentido de tratar de acercar nuevamente la dirigencia de la ANEF local o nacional a nuestras bases, al funcionario público del día a día, incluso a aquellos que ni siquiera nos conocen, que tampoco tienen mucha idea de cuál es el rol auténtico o el deber de la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que somos, en términos legales, una confederación. Entonces, lo que queremos es un poco acercarnos y preguntar con toda humildad cuál es el interés hoy día del funcionario público, qué lo motiva, por qué está donde está, dónde quiere estar, cuáles son sus reales ambiciones en el sentido laboral. Y tratar de un poco también, nosotros desde la perspectiva sindical, también demostrarle a la gente que hay ciertas temáticas que trascienden lo individual, que deben trabajarse a través de lo colectivo, porque no existe otra manera, por lo menos hasta ahora. Y eso es un poco el trabajo que hoy día hay que emprender. Hoy que Ñubles Región, tenemos alrededor de 90 servicios públicos instalados en la nueva región, además de cuatro que todavía están por instalarse. Por lo tanto, el trabajo que primero vamos a realizar y que tenemos pendiente para la próxima semana, es decir, ir a solicitar una entrevista con el Intendente, y posteriormente visitas a todos los servicios que podamos lograr hacer, donde existen asociados claramente, y también donde no los hay, porque queremos que nos conozcan, que sepan que hay una entidad de carácter superior sindical a la que pueden llegar y ser oídos. Entonces eso es lo que primero vamos a tratar de hacer, y además nos va a servir como un poco darnos cuenta de dónde estamos, claro. ¿Desde cuándo el gremialismo, como le dicen ustedes, ha empezado a perder tanta participación? ¿De qué momento pasa esto? Bueno, yo creo que esto es no solamente una crisis, hay que llamarlo así, del sindicalismo chileno o el gremialismo, porque para mí ambas cosas son realmente lo mismo, son distingos semánticos entre la asociación de funcionarios y un sindicato. Los trabajadores, las personas que vivimos de un salario, les guste o no el término alguno, el asalariado, ¿no es cierto? Somos trabajadores todos, sector privado, sector público, con notorias diferencias, claro está, eso hay que tenerlo presente, por la función misma que estamos cumpliendo, pero trabajadores al fin. Y por lo tanto creo que la crisis también tiene que ver con el tema de lo que hoy día es la educación política y la educación social de la sociedad chilena. Se ha perdido un poco el sentido de la pertenencia a lo social, a lo colectivo. Siempre se está motivando, ¿no es cierto?, desde el individuo, desde la resolución del conflicto, desde el individuo, desde las fuerzas que tiene cada uno. Y se ha ido dejando paulatinamente de lado el sentir colectivo, es decir, ¿cómo yo a través de otros logro grandes cosas? Eso es lo que se ha ido perdiendo y eso significa que el ciudadano también ha ido perdiendo el sentido del ciudadano activo, por decirlo de alguna manera, del sentido de lo político y del sentido de la política, que son conceptos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una crisis tanto en la participación ciudadana propiamente, como en la participación de las personas en los grupos más pequeños. Llámese en el colegio como apoderado, llámese en el club de tanto o tal o cual, llámese en el sindicato o asociación de funcionarios o asociaciones gremiales. Entonces, creo que hoy el trabajo es volver al acercamiento y hacer entender un poco a las personas de que lo colectivo no es sinónimo de una ideología política propiamente. Dice relación, obvio, pero no es propiamente un concepto que podamos tomar desde lo político. Porque un poco hoy día la ciudadanía en Chile tiene un sentimiento de que la política es lo peor que hay, es mala meterse en la política, es malo. Opinar incluso de la política viene siendo un riesgo, viene siendo un compromiso a veces no querido. Entonces, desde ese punto de vista, todo se junta para tener esta realidad. El ausentismo, la no participación, el hablarlo todo por afuera, pero no hacer cosas concretas. Los funcionarios públicos son personas que todas están al tanto de lo que ocurre, y todos hablan, todos comentan, todos critican. Pero a la hora de asumir, a la hora de participar o coparticipar, bueno, ahí está el tema. ¿Qué pasa? Ahí se desvanece. Hasta dónde llegamos. Entonces, la primera labor de nosotros, tanto a nivel nacional, creo yo, con el nuevo presidente de la ANEF, José Pérez, y todos los que hemos salido elegidos, ya sea con poco, con mucho, con qué sé yo, de la cantidad de gente que votó, de todas maneras, para mí es una oportunidad. Una oportunidad para poder hacer este acercamiento, y bueno, y discutamos, discutamos. ¿Qué es hoy día el sindicalismo? ¿En qué estamos hoy día? ¿A qué le sirve a la gente? Durante, perdón, María Elena, durante estos últimos meses, especialmente este último mes de diciembre, y bueno, y el fin de noviembre, los despidos en el sector público, que dicen algunos, son habituales en los periodos, marcaron pauta y siguen generando ruidos. Y no tan solo en el sector público, hace algunos minutos contábamos que un establecimiento aquí despidió dos profesoras y tuvo una protesta de sus alumnos. Sí, 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 conozco a una de las profesoras, por lo menos me informaron el nombre y la conozco a ella. Una muy excelente docente. Bueno, el tema, no, no, no es que los despidos del sector público fueran habituales. Lo que pasa es que hay que relacionarlo, quieran o no, digamos, con la historia política del país. Es decir, cuando retornamos al sistema democrático, en Chile, el sector público empieza a volver a, por decirlo de alguna manera, florecer con una serie de servicios y de programas y proyectos que se pretendieron hacer. Y hay un grupo político que lo toma, ¿no es cierto?, que era la concertación, después la nueva mayoría, pero era el mismo grupo político. Por lo tanto, durante ese periodo, en realidad, mayormente no supimos de la palabra despidos, despidos masivos, despidos, qué sé yo. Los había, pero por razones claras de incumplimiento funciones. Eso era lo que se veía en el sector público. Luego, cuando por primera vez cambia el signo político desde el retorno a la democracia, es decir, con el primer gobierno de Piñera, por primera vez los funcionarios públicos se dieron cuenta que no tenían estabilidad en el empleo. Porque por primera vez se aplica la normativa de la contrata, que es transitoria, y se producen 11.000 despidos en el 2010-2011. ¿Recuerdan en esa época la campaña del presidente, que hoy día también es presidente y que también lo repitió, la grasa del sector público? Se decía, sacar la grasa. Bueno, no, 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 no. Fue la grasa la que salió. Porque fue mucha gente que cumplía claramente con su trabajo. Algunos con alguna ideología política, sí, obviamente, pero que cumplían con su trabajo. Y otros que cumplían con su trabajo y no tenían, pero ningún tema ni vinculación con partidos políticos. Igual fueron despedidas. 11.000 personas. Incluso algunos fueron despedidos por simpatía. No eran los que le caían bien a la jefatura que llegó. O no le caían bien a la anterior. O a los colegas de trabajo. Y ellos se encargaron de decirle a alguien para que le dijera otro y así sucesivamente. Nos vendieron. Bueno, la arbitrariedad fue la orden del día. Eso es la naturaleza humana. Entonces, bueno, cuando llegamos a ese periodo y se producen 11.000 despidos, después pasó ese periodo, ¿no es cierto? Nosotros aquí en Chillán levantamos el libro rojo de Exonerado en Democracia. Logramos que 4.000 de esas personas a nivel nacional volvieran a sus trabajos en el año 2014. Vuelve el otro signo político. Llega el gobierno de la nueva mayoría. ¿Y se producen despidos? Sí. Honestamente lo digo, se produjeron despidos. Creo que fueron 2.000 despidos a nivel nacional entre los dos primeros años. Y hoy día, en que vuelve a cambiar el signo político y llegamos nuevamente al gobierno de Sebastián Piñera, tenemos de nuevo más de 2.000 despidos en lo que va de este año. Entonces, si ustedes claramente lo perciben, hoy día el sector público se está convirtiendo en una especie de botín. Es decir, yo gano, me quedo con cierta gente, saco a la que puedo y retomo y coloco gente mía, por decirlo de alguna manera. O gente que tenga mi simpatía, incluso ni siquiera que entre militante, pero personas que claramente no declaran una opción política. Entonces, vamos transformándonos en un sector de trabajo en el cual la estabilidad es prácticamente inexistente. ¿En un botín de batalla? En el botín, claro. Entonces, vamos siendo cupos, vamos siendo espacios. Entonces, sacamos a este y al otro. Y generalmente gente, y esto es significativo, gente que cumple labores propias del servicio. No estamos hablando de operadores políticos ni gente de confianza que ya se fue. Así es. Se ha denunciado mucho, se ha denunciado mucho, y incluso los despidos en esta actual administración, en este periodo han sido personas que estaban muy bien evaluadas en lista 7. A ver, en el sector público, la gran mayoría de los funcionarios está en lista 1. Bueno, yo me atrevería a decir que más de un 80%. Por lo tanto, la gente está bien calificada. Ahora alguien dirá, bueno, pero ¿y por qué están tan bien calificados y después dicen tantas cosas malas de ellos? Bueno, pregúntenselo a los jefes. Porque son los jefes los que evalúan. Y si esas jefaturas no son capaces o no se atriven a evaluar como ellos piensan, lo que piensan realmente del funcionario, entonces no vengan después a esgrimir el tema de las calificaciones para tratar de echar a una persona. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Ustedes saben también de repente, porque me imagino que lo han sentido muchas veces, que el escrutinio popular de muchas personas es muchas veces también bastante duro con ustedes. La opinión pública. La opinión pública. Claro, la opinión pública. Dicen, ya están negociando, ya se paralizan de nuevo. Y muchos argumentan. Bueno, eso tiene un poco que ver con lo que yo te decía al principio. La falta de la educación política y ciudadana. El mirar las paralizaciones, el mirar las reivindicaciones de los derechos laborales y que la gente las vea como algo malo, como algo que no corresponde, a mí me llama muchísimo la atención. Porque en todo país civilizado, en todo estado de derecho democrático, es natural que en algún periodo de la época del año, los trabajadores empiecen a negociar sus derechos laborales con su empleador. Lo que pasa es que en este caso nuestro empleador es el Estado y es notoriamente más visible que aquellos que negocian internamente en una empresa. Esto es notoriamente más visible. Entonces, cuando nosotros no obtenemos en una mesa de negociaciones, porque yo quiero esto que los auditores lo escuchen bien, nosotros llegamos a estas paralizaciones como última ratio. Es decir, es la última medida que se toma. Porque además sabemos que es ilegal. Nosotros en Chile no tenemos derecho a paralizar los funcionarios públicos. No tenemos derecho a negociar colectivamente. Todo lo que hacemos es de hecho y por mera tolerancia. ¿Y por qué hay una mera tolerancia? Bueno, porque hay convenios internacionales suscritos por Chile de la OIT en la materia. Que si bien no lo han respetado como ley interna, porque faltan los reglamentos según ellos, están ratificados por el gobierno de Chile hace muchos años. Entonces, por eso esta mesa del sector público que negocia cada año, el tema del reajuste, lo hace sin mayor inconveniente, llegando incluso a paralizaciones que hoy día son prácticamente simbólicas. La ciudadanía debe darse cuenta que hoy día, cuando hemos estado en paro, han ido a un servicio público y de todas maneras han sido atendidos. Ya sea que lo hicieron como, por ejemplo, los colegas del Servio, que lo hacían en la calle porque estaban paralizados, pero atendieron a los casos que venían de comuna, de afuera. Como, por ejemplo, cuando para la salud tienen el turno ético. Es decir, pero la ciudadanía debe comprender, que más que comprender, empatizar con que las personas están ejerciendo un derecho que corresponde a su situación de trabajador. Nuestro reajuste finalmente terminó en un 3,5. Así es. Y, en definitiva, fue superior al del año pasado. También lo es el crecimiento del país, así que era de justicia. Nosotros quedamos relativamente, por decirlo de alguna manera, tranquilos con el resultado de lo que fue el tema monetario, económico. Pero no así, con todas las demás demandas de estabilidad en el empleo, término de la precariedad de la contratación a honorario, el tema de las plantas, del famoso Estatuto Administrativo, el 80-20, 80 de planta, 20 en contrata, que no se da en ninguna parte, casi en ninguna parte. Todas esas reivindicaciones ahí quedaron. ¿Sigue siendo el Estado un muy mal empleador? A ver, yo creo que el Estado chileno, dejémoslo en mal empleador. Porque no podría calificarlo de muy mal empleador, pero es mal empleador. ¿Por qué? Porque yo diría que tiene una suerte de doble estándar. Es el Estado. Por un lado, ensalza la función pública. ¿Qué haríamos sin ustedes? ¿Cómo funcionaríamos sin ustedes? Pero por el otro lado, por el otro lado nos mantiene a raya con lo mínimo. Es decir, no, a ver, no hablemos de esto porque esto no. Tampoco vamos a ver esto porque esto tampoco. Porque no se puede, porque no hay presupuesto, porque aquí y allá. Y sin embargo, al funcionario cada vez le están exigiendo más en su labor. Hoy día, la evaluación de desempeño, es decir, los famosos PMG, que son los índices de mejoramiento de lo que vamos haciendo, están cada vez más exigentes. Hoy día hay algunos factores que exigen el 100% cumplimiento. El 100%. Es decir, falló en algo y ya no se obtiene el monto de dinero que va por eso. En otros es de 90 a 100. Anteriormente era de 70 a 100 para poder obtener el incentivo. O sea, hay muchas más exigencias. Si eso lo llevamos a un chico en el colegio, cuando el muchacho va en la universidad, obtiene un 70, está bien. Está teniendo incluso una buena nota. Y si llega al 100 es la excelencia misma. Entonces, pensemos un poco más allá de, saquémonos ese prejuicio de que el funcionario público es el sujeto que está sentado ahí, que saca la vuelta, que no haya donde, que no encontró otra parte donde meterse y se metió ahí. Y, miren, tengo que reconocer, puede haber caso. Debe haberlo, por supuesto. Como también en las empresas privadas está el hijito del dueño, el nieto, el sobrino. Y a lo mejor hay más que un inútil ahí. Pero, lo importante es que hay mucha gente que en el servicio público está por verdadera vocación. Pero usted sabe, Marielena, de que muchas veces la mancha se ve mucho en la sábana. La naturaleza humana es lo que se rescata. Nos quedamos siempre con lo malo. Nos quedamos siempre y no. Y si no fuera eso, si está bien ver lo malo. El tema es generalizar. El tema es que la gente diga, ya salieron estos a la calle. Ya andan estos aquí. En Chillán, en Chillán, hubo despidos en Servium, nueve despidos. En el Departamento de Educación, seis despidos. Y en el FOSI, seis despidos. Ustedes podrán decir, ah, que son pocos. Son familias. Que no se esperaban para nada esta situación porque estaban excelentemente, digamos, lo voy a decir así, calificados. Porque era gente que cumplió su función, que incluso gente usuaria del servicio habló por ello. Y no fueron oídos. Porque el tema de fondo era hacer espacio. Yo no, no, no tenemos nada contra estos que van, los que van a venir a reemplazarlo. Mientras no sea grasa, como dijo alguien por ahí. Pero resulta que la justicia, ¿dónde está? ¿La equidad? Es decir, ¿dónde está la ponderación de lo que es correcto en realidad? Si este funcionario va bien, hace su pega, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Cuál es tu justificación? Entonces preguntémonos un poco eso. Ahora, si nuestras herramientas son débiles o están fallando, bueno, cambiémosla. Mejoremos el sistema de calificaciones. Modernicémoslo. Yo me acuerdo que hace ya ocho años atrás se hizo. Bueno, volvamos a hacerlo. A lo mejor hay que perfeccionar. Me imagino. Hay que educar a los jefes de que realmente se atrevan a calificar como corresponde. Porque no quieren quedar mal, ni con Dios, ni el diablo. Y algunos que también han pedido que los jefes digan el porqué de esa calificación. Pero tiene que ser fundada. Claro, fundada. Sí, tiene que ser fundada. María Elena, nos quedan 30 segundos que se nos acaba el tiempo. Pasó rápidamente. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen como mesa? ¿Solicitar una reunión al intendente? Vamos a ir a presentarnos con él, por supuesto, como autoridad máxima de la región, con todo el respeto. Él viene siendo el representante de nuestro empleador superior. Así que queremos que nos conozca. Nosotros somos tres miembros ya del directorio. Está un trabajador de Servio, que es Patricio Peña. Está Francisco Hernández, que es del Servicio Médico Legal. Y yo, de la Comisión Nacional de Riego. Así que queremos darle un saludo al intendente y empezar a decirle, oiga, sentémonos aquí, conózcanos y veamos si podemos entrar a dialogar y hacer las cosas de buena forma. Nosotros aquí en Chillán nos caracterizamos por ser un movimiento siempre pacífico. Perfecto. Bien, me imagino también, en un segundo, tomar contacto con las otras organizaciones de la provincia. Esa es la otra patita. Esa es la otra patita, fortalecernos como sector público y también con el sector privado. Como siempre lo hemos dicho, la unidad de los trabajadores nos hace invencible. Y no una frasecita al voleo. Lo dijo el grande de Clotario Bles. Muy bien. María Elena Gelmas, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues, hemos conversado con la presidenta, entonces, de ANEFGEN. Hoy día comienza estos tres años, que esperemos sean, por lo menos se nota con mucho entusiasmo y decisión como ha sido su característica. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Opiniones de Actualidad. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán.